Muy buenas tardes a todos, darles la bienvenida a este acto protocolario de ascenso de categoría de asociada titular de la profesora Cecilia Ortega, quien nos va a presentar su libro de ensayo, Oiga señor, ¿y ese fusil para qué? Pedagogía de la memoria para el nunca más. Recordemos que este acto protocolario está contemplado entre los requisitos que se establecen para el ascenso a la categoría de titular, que es la máxima categoría en el escalafón docente, conforme al Estatuto Profesoral 038 del 2002 del Consejo Superior y el Decreto 1279 del 2002 del Gobierno Nacional. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes, como dice Miguel, vamos a hacer lectura del orden del día y unas ciertas recomendaciones para llevar a feliz término este ascenso de categoría. Bienvenidos y te doy el uso de la palabra Miguel. Bueno, muchas gracias, bueno, buenas tardes, un saludo muy especial a las personas que nos acompañan a través de los canales institucionales de la Universidad Pedagógica Nacional. También damos un cordial saludo y bienvenida a las evaluadoras externas, al evaluador interno, a la profesora Piedad Cecilia Ortega Valencia, a la doctora Gina Paula Zambrano, secretaria general, quien nos acompaña en la presentación de las directivas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Entonces, siendo las 2 y 11 de la tarde del 31 de julio de 2020, damos inicio a la sustentación pública del libro de ensayo, Oiga Señor, y ese fusil para qué, pedagogía de la memoria para el nunca más, para el ascenso de categoría de asociado a titular de la profesora Piedad Cecilia Ortega Valencia. Lectura del orden del día. Primer punto, instalación del evento. Segundo punto, presentación del libro de ensayo a cargo de la profesora Piedad Cecilia Ortega Valencia. Tercero, intervención de los jurados. Doctora Sandra Patricia Arenas Grisales, evaluadora externa de la Universidad de Antioquia. Doctora Patricia del Pilar Griseño Alvarado, evaluadora externa del Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE. Y por último, el doctor Alfonso Torres Carrillo, evaluador interno de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuarto punto, espacio para intercambio con la comunidad académica. Y quinto punto, cierre del evento. Primer punto, instalación del evento. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral sexto del artículo cuarto del acuerdo 005-2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para seguir en las categorías del profesor asociado titular, la Secretaría General, obrando como secretaria del Consejo Académico, se permite dar inicio a la sustentación pública del libro de ensayo Oiga al Señor I.S. Cusir, ¿Para qué? Pedagogía de la Memoria para el Nunca Más. Presentado por la profesora Piedra Cecilia Ortega Valencia, de la Facultad de Educación para Ascenso de Categoría de Asociado Titular. La profesora Piedra Cecilia Ortega Valencia es doctora en Educación en Teoría de la Educación y Pedagogía Social por la UNED, Madrid, España. Es investigadora en temas sobre educación popular, pedagogías críticas, políticas educativas, formación de maestros, pedagogía de paz y pedagogía de la memoria. Es profesora asociada de planta de la Universidad Pedagógica Nacional en los programas de la maestría en educación, la licenciatura en educación comunitaria, con énfasis en derechos humanos, y del doctorado interinstitucional en educación. En la actualidad es integrante del colectivo de educación popular Dimensión Educativa, coordinadora del Seminero de Investigación en Pedagogías Críticas, Memorias y Antenidad, e integrante del grupo de investigación en educación y cultura política en la línea de pedagogía crítica y alteridad. Dentro de sus publicaciones más recientes encontramos pedagogía crítica en tiempos de asepsia, la educación popular y su resignificación en la pedagogía crítica. Entre el desosiego y el desamparo, una pedagogía de la alteridad, pedagogía crítica, en qué contextos estamos educando, convivencia universitaria entre el peso y la verdad. Pedagogía y didáctica aproximación de una perspectiva crítica y pedagogía de la memoria para un país amnésico. Bueno, este fue un breve resumen de hoja de vida de la docente, continuando con el segundo punto, presentación del libro de ensayo a cargo de la profesora Piedad Cecilia Ortega Valencia. Profesora Piedad tiene el uso de la palabra para continuar el ensayo. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias a Gina y a Miguel y por parte del Consejo Académico por generar las condiciones para estar en este espacio. Igualmente agradezco a las colegas evaluadoras, a las profesoras Sandra Patricia Arenas de la Universidad de Antioquia, Patricia Briseño del Cinde y al profesor Alfonso Torres de la Universidad por haber leído el libro y será muy grato escucharles en sus conceptos, en sus interlocuciones con este trabajo. Un agradecimiento también muy, muy especial a mis amigas y con quienes he venido trabajando estos temas y hemos compartido algunas producciones, a Jeriza Merchan y a Clara Castro, coautoras del libro, quienes generosamente también posibilitaron que yo hubiera pues el centro de categoría. Bueno, a mis amigos también del Semillero Investigación, del Periódico Andante, y ahora un poco podemos ampliar esto porque con José Manuel, con Darwin, Jeriza y Clarita, pues digamos tenemos proyectos de largo aliento y a ellos mi abrazo porque seguimos en esta apuesta. Y bueno, a mis amigos y amigas que están conectadas en este espacio, muchas gracias por la escucha y por sus tiempos. Gracias. Voy a compartir una presentación que organicé para… Me dicen por favor si la están viendo. Sí señora, ya cargo. Bueno, 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 entonces, bueno, esta es una presentación preparada para esta sustentación. Bueno, ahí tienen ustedes, entonces, bueno, nuestro proyecto, nuestros trayectos, contarles que este libro se escribe en un semillero que comparto con algunas de los colegas que están en el libro, con Jeriza y con Clarita y con otros profesores. Es un semillero que intenta materializar justamente esta perspectiva de la pedagogía de la memoria y a su vez a través de las diferentes iniciativas que hemos desarrollado en el semillero. Esta es una de las cuales aparece aquí en la pantalla y es un periódico que llamamos Periódico Andante, Huellas de Memoria, Lecciones de Dignidad. Es un periódico autogestionado por nosotros y en el cual allí intentamos, digamos, dar cuenta de construcciones teóricas, orientaciones metodológicas, unas apuestas didácticas, pensando en la formación de maestros, particularmente de nuestra Universidad Pedagógica Nacional y, por supuesto, de los educadores y educadoras populares. Entonces, esta es parte también como del escenario en el cual, digamos, este libro, El que señores de Fusil para qué, tiene, digamos, como su caja de resonancias en términos de la materialización de esta propuesta pedagógica. Hay unas preguntas que respondan este trabajo formativo y, como ya, es importante decir que hay unas maestras latinoamericanas, muy cercanas, que nos han acompañado en la construcción de esta perspectiva pedagógica. Son ellas, Graciela Rubio, de la Universidad de Valparaíso de Chile, la profesora Sandra Arrayo, de Argentina, a través del programa que ella dirige, formación de la Universidad de Memoria con Colombia. Digamos, encuentro, fue con Claudia Girón, de la Fundación Manuel Cepeda y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Son tres maestras muy presentes en esta obra, muy presentes en nuestro proyecto y, bueno, y con quienes tenemos, pues, ya una interlocución también en términos de estos procesos formativos. Algunas de estas preguntas, entonces, que rondan nuestro trabajo y que seguramente van a estar presentes son las siguientes. Entonces, ¿cómo y desde dónde tramitar las memorias traumáticas producidas en el contexto de la violencia política? Esto para nosotros es muy clave porque, bueno, pues, sabemos que este país no da tregua, sabemos que las violaciones a los derechos humanos siguen estando en cada una de las regiones de Colombia y sabemos que los efectos de esta violencia política tienen, digamos, sus tonos, sus huellas, sus marcas en esto que llamamos memorias traumáticas. ¿Qué significa la experiencia de lo inhumano, de la destrucción de toda dignidad, de las borraduras, de las biografías, del olvido de la condición de humanidad de las víctimas en los trabajos de la pedagogía de la memoria? Bueno, aquí está, es parte también, yo digo que trabajar con pedagogía de la memoria en estos contextos que tienen, digamos, estas gramáticas, podemos llamarlo de alguna manera, pues, nos hace también bastante doloroso a quienes hemos emprendido estos procesos de formación que también van muy articulados a procesos de organización y procesos de movilización que tienen que ver también con reivindicaciones, con denuncias en torno a las violaciones a los derechos humanos. ¿Es posible elaborar el duelo de las víctimas en medio de la desconfianza, el miedo, las prácticas de represión cuando no hay reconocimiento de la víctima ni la responsabilidad del agresor? Bueno, esta pregunta es muy pesada realmente porque, porque quisiéramos decir, hay un punto final, quisiéramos decir, los procesos de transición en Colombia van en buen camino, quisiéramos decir, el proceso de posacuerdo en el marco de la negociación con el movimiento insurgente, la FARC, tiene un buen curso, pero lo que tendríamos que, bueno, lo que seguimos afirmando es que las prácticas de represión siguen a un aumento y que las víctimas del conflicto social armado también. ¿Cuáles son las políticas de la memoria que existen en el país? Bueno, ahí hay un debate también, ahora mapeamos un poco algunas de esas políticas de la memoria en el marco normativo, digamos educativo, como también en el marco de lo que es la justicia transicional. Y bueno, también todo el debate, las tensiones y los conflictos, que es parte también, digamos, del devenir en Colombia con este asunto. Y desde qué referentes de construir la existencia de una sociedad, un poco desde estas cuatro, si se quiere, metáforas, una sociedad amnésica, una sociedad fásica, una sociedad séptica y anestesiada. Bueno, ahí hay, de pronto al final podemos compartir uno de los relatos que hemos escrito, un poco para dar cuenta que nombramos, que nombramos, que nombramos con las configuraciones. Que nos rondan, hay otras, por supuesto, y aquí pues me traigo a colación la pedagogía de la pregunta de Paulo Freire, justamente porque la pregunta nos posibilita con reflexividad, esta reflexividad a su vez nos convoca a un posicionamiento político y ético y ese posicionamiento hace posible que agenciemos rutas de formación y agenciamientos políticos en torno a intentar generar transformaciones de estos, bueno, de los espacios en los cuales estamos. Una lectura de contexto, bueno, ustedes saben que el libro tiene una estructura de tres capítulos, en un primer capítulo que llamamos Trazos de memoria sobre el conflicto social y armado, en ese capítulo hacemos un marcador de 70 años de, digamos, de existencia del conflicto social y armado, ahí hay también unos debates en Colombia y con el mismo Centro Nacional de Memoria Histórica, se hace otra, por lo menos otra distinción en esta temporalidad, para nosotros es muy importante el marcador histórico con respecto al asesinato de Jorge Líder Gaitán, y de allí, digamos, hacemos pues como ese ejercicio, no tanto de periodización histórica, también esto es importante decirlo porque mi formación no es historiadora, yo soy pedagoga y desde ese lugar, digamos, pues intento hacer estas construcciones. Aquí sí es muy importante decir que con Clarita, con la profesora Clara, con la profesora Geriza, ahí logramos hacer unas construcciones interdisciplinares, también desde sus formaciones disciplinares y también desde sus propias búsquedas, en las que han estado cada una de ellas, y eso posibilitó, pues también, digamos, que este texto tuviera, si se quiere, como esas tres tonalidades, ¿no? En torno a esos trazos de la memoria y de esa lectura del conflicto social armado, en términos de ese segundo capítulo que llamamos Emprendedores de Memoria, Tejidos de Divinidad y Resistencia, donde hacemos mayormente un énfasis sobre las distintas iniciativas desde diferentes espacios organizativos, escolares, como el Estado de Víctimas, en los derechos humanos, se vienen, digamos, construyendo una multiplicidad de repertorios, de procesos de formación en torno a visibilizar los efectos del conflicto social armado, pero también de buscar esos espacios de resistencia en torno a ello, ¿no? Ese capítulo da cuenta, digamos, de ese, y en el tercer capítulo, que llamamos Rutas de Formación, para cuidarnos y narrarnos allí, intentando, desde esta perspectiva de la pedagogía de la memoria, dar cuenta de, podemos llamar también un repertorio de narrativas pedagógicas, que dialogan también con narrativas literarias, y proponer allí, digamos, rutas, las cuales hemos ido implementadas en nuestros espacios de formación, tanto en pregrado como en postgrado. Bueno, con esa estructura del libro, bueno, aquí quiero hacer mayor énfasis en algunos de estos rasgos de este contexto social, político, educativo, cultural existente en Colombia. Entonces, uno de esos primeros rasgos, los llamamos como la presencia cotidiana de violencia de todo tipo, que se genera como efecto de violencias estructurales. Esto, pues, da pie a nombrar esta violencia política. La institucionalización de una retórica excesiva, incómoda del perdón, que habita con la vida cotidiana de la venganza. Este es uno de los temas en estos trabajos sobre la memoria, que está muy articulado con los trabajos sobre los derechos humanos, sobre la formación de la paz, y es llegar a unos procesos de reconciliación, que domina esta presencia de la venganza, estas expresiones, estas configuraciones de la venganza, que hace que en Colombia el desacuerdo lo asumamos como enemistía. No tengo que ver con esto. El borramiento de la culpa y de la deuda en el sujeto. La creación de un sentimiento de comunidad sin memoria, como respaldo, está muy articulado, pues, que para construir comunidades de memoria, memoria histórica, requerimos elaborar traumas, elaborar los duelos, elaborar los efectos de esta violencia política. Continuamos con el sistemático asesinato a líderes y lideresas sociales. ...de justicia y de derecho. No es referente, no es autoridad, no es garantía de nada. Es lo que está, tanto el genocidio que ya estábamos presenciando en términos del asesinato a líderes y lideresas sociales. Y esta existencia de una criminalidad que da cuenta de que no confiamos en las estructuras del Estado, de que están delegitimadas y están delegitimadas por los índices de la impunidad que podemos dar cuenta en Colombia, pues, es parte también, digamos, de un contexto que, a pesar del proceso de negociación con el movimiento insurgente de la FARO, el partido político, no contemos con condiciones que viabilicen esta tan anhelada paz duradera y sostenible. Allí está colocado, entonces, el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos de paz y lo que sigue existiendo en Colombia con la existencia de una doctrina de seguridad que la expreso como la continuidad de la relación de fuerza militar administrada y ejecutada por el Estado, le hace ejército y policía, con un direccionamiento hacia la represión política. Bueno, que inclusive esto habría que ampliarlo mucho más, no solamente el direccionamiento hacia la represión política, sino la convivencia también con grupos paraestatales en términos de esta represión y en términos de lo que sigue existiendo en Colombia con los asesinatos y las incusiones extrajudiciales. Bueno, este es un breve resumen de una lectura de contexto que duele también nombrarlo, que duele reconocerlo, porque es parte también a veces de la impotencia que nos habita, de cómo le hacemos para cambiar, no solamente la lectura, sino para cambiar estas gramáticas, para cambiar esta geografía de la violencia política, para intentar desde todos los procesos de movimiento de derechos humanos, de las organizaciones de víctimas, de lo que llamamos emprendedores de memoria, de las iniciativas de paz, de los lugares de memoria, bueno, de todo esto existente afortunadamente en Colombia, pero que aún así continuamos, continuamos, digamos, con este registro de estos rasgos de contexto y que desafortunadamente y dolorosamente se siguen exacerbando. Con esa lectura, el contexto me permite presentar estas tres, digamos, como imágenes textuales a modo de cómo ha sido también representado el conflicto armado, especialmente de la literatura, bueno, y nombro de la literatura porque, bueno, porque es uno de mis sostenes, de mi sostén, terapéutico también, pedagógico, si intento, he intentado construir una relación de esta pedagogía de la memoria anclada en la pedagogía crítica con estos abordajes desde la literatura y, es decir, entonces, que en Colombia pues está la realidad de narrativa sobre el conflicto social armado y esta, particularmente, este trabajo del escritor huilense Gerardo Meneses da cuenta de ello, lo que llama una literatura infantil, pero yo creo que rebasa esta tipología de literatura infantil y que es una, en este caso, es una trilogía desde el 2011, 2006 y 2014 que es los tres libros que publica Gerardo Meneses, pues, allí podemos ver parte, digamos, de estas fotografías literarias en los que los niños y las niñas y sobre todo la escuela hacen presencia en las expresiones de crueldad, de hostigamiento, de despojo a las que son enfrentados los protagonistas en la luna de los almendros que es la historia de los hermanos y sus padres en una de las veredas, en una de las lugares rurales de la región del Huila, del departamento del Huila, y lo que acontece allí. O en la segunda obra, la segunda que es bajo la luna de todo el proceso, de toda una violencia ejercida en el cuerpo de las niñas, en este caso de las violaciones a una de estas niñas de uno de los pueblos, en este caso el pueblo de Arayanes, que también digamos, digamos, descarnadamente da cuenta de cómo grupos al margen de la ley son los perpetradores de estas violencias de género y estas violencias sexuales. Y la tercera obra, que no es la segunda y la tercera, el rojo era el color de mamá, pues es también recordar lo que aconteció en Bogotá, recién, inclusive, yo estaba llegando a Bogotá de la ciudad de Medellín en el Club Nogal de Bogotá cuando el atentado que un comando guerrillero hizo frente al Club en Nogal. Y esta es la historia entonces de un padre y su hija que tienen que exiliarse en Bogotá para intentar soportar y elaborar el asesinato de su esposa. Y bueno, ahí está entonces parte de estos. Esta es una pequeñita muestra de, pero también de la necesidad de que de que esta literatura, el conflicto social armado pueda leerse, pueda trabajarse en la escuela, en la universidad, en nuestros espacios comunitarios, porque a partir de esa lectura y es lo que intentamos en el capítulo 3, justamente posibilitar lecturas de cartografías, elaborar geografías del conflicto, construir, reconstruir los efectos de esta violencia en cada uno de los personajes que aparecen en el libro, intentar construir diálogos de saberes e intergeneraciones entre lo que nos dice la literatura, por ejemplo, también la de Arturo Ala, la de Alfredo Molano, los trabajos de Patricia Nieto, etcétera, y allí literatura que se constituye como provocadores, digamos, para dar que pensar en términos de estos procesos de reconstrucción del conflicto social armado, para lo que queremos, pues, que sea el que nunca más vuelva a estallar la organización particular de estas dos consignas. Bueno, esta pedagogía de la memoria tiene, bueno, pues, está escrita en unas políticas de la memoria y particularmente esas políticas de la memoria, pues, tienen un marco normativo, ¿no? Aquí está el inventario de lo que podemos reconocer en Colombia, sobre todo en políticas educativas, quisiera hacer más énfasis aquí, lo que es la formulación de la Cátedra de Paz del 2014 y lo que está ahora en proceso es la reglamentación de la Cátedra de Historia de 2017, ¿no? Y también recordar que con lo de la Cátedra de la Paz, pues, se hicieron una serie de tematizaciones, o no, de formulación de tematizaciones con respecto a la memoria histórica, con respecto a la convivencia, a la diversidad, al género, al desarrollo sostenible, pero que, a mi modo de ver, esta es una cátedra que no ha logrado, digamos, ser resignificada en las instituciones educativas, ¿no? Es el caso también de mi propia universidad, donde empezamos con un trabajo muy potente es la posibilidad de hacer construcciones de paz, pero también de la Cátedra de Historia, ¿no? Y bueno, y ahí seguimos con la expectativa con respecto al proceso de reglamentación de la Cátedra de la Historia, que sabemos que tiene tres grandes núcleos de trabajo, como son la construcción de identidad de nación, la memoria histórica y el pensamiento crítico. Bueno, ahí está puesto ese proceso que uno diría, hay una intencionalidad allí colocada, pero tendríamos que pensar qué pasa con esta intencionalidad que no logra concretarse y movilizar pensamientos, sensibilidades en torno a poder, digamos, afianzar estos procesos de formación de memoria histórica, pero también de memoria social, pero también memoria histórica y memoria social articulada a los derechos humanos y estos derechos humanos pues articulados a políticas de justicia, en este caso pues de justicia anamnética, pero también justicia cognitiva, etc. Bueno, así que en términos de declaraciones, pues uno podría decir que tenemos buenas declaraciones, sí, en términos de posibilidades para que en la escuela, desde la educación básica, primaria, secundaria, media y universitaria, contemos con estrategias, con disposiciones y con documentos, digamos, con literatura para materializar esto, que es también los procesos en los que ha estado la misma Federación Colombiana, el sindicato FECO de la Federación Colombiana de Educadores con sus apuestas de la escuela como territorio de paz, como también las iniciativas como la Expedición Pedagógica Nacional de construir unas en las escuelas sobre la memoria del conflicto en el cual ahí también hemos estado participando como semillero. Bueno, y así también las propuestas de las Secretarías de Educación Distrital, Bogotá, pero también en algunas regiones, digamos que están ese movimiento pero yo creo que habría que colocarle mucho más ritmo, colocarle mucho más participación, que realmente sea un movimiento nacional en el que todos y todas podamos estar comprometidas en estos temas de paz, memoria y derechos humanos. Hay dos consignas entonces, y aquí quiero referirme a estas dos consignas que se han tejido pues, digamos, en América Latina particularmente el de Nunca Más en Colombia se retoma como el proyecto Nunca Más que es una iniciativa de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país desde la recuperación de la memoria histórica, la documentación de hechos tanto de carácter jurídico, social, político y económico como también los efectos de los daños causados muy particularmente con las poblaciones víctimas. Decir que Colombia Nunca Más ha sido agenciado por la Fundación Manuel Cepeda y por una innumerable organización de derechos humanos y de víctimas como la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos ASFADES, la Fundación del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, la Comisión Intercom Integracional de Justicia y Paz y bueno, hay otras organizaciones y que está Movice, Movimiento de Víctima de Crimen de Estado digamos en el corazón mismo de esta consigna de esta proclama de Colombia Nunca Más que a veces Colombia Nunca Más se recoge de los diversos informes que se han producido en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, a partir de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en Argentina en 1984 con ADEP, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en el 91 en Chile, y Guatemala Nunca Más informe de la recuperación de memoria histórica que hace parte de toda esta producción de informes post-directoriales en tránsito hacia la democracia en estos países y para Colombia pues ha sido o sigue siendo de especial referencia sobre todo por los hermanamientos también que se han construido con las diversas plataformas políticas por la defensa de los derechos humanos en cada uno de estos países y con Basta ya pues retomamos aunque decir que nosotros hacemos mucho más énfasis en el nunca más porque tiene un carácter político porque tiene un carácter de más movilización porque nunca más congrega digamos comunidades filiales comunidades de víctimas comunidades de sobrevivientes el Basta ya digamos ha sido si bien es el pues el nombre del informe que se produce de Colombia el informe de memoria y conflicto memoria de guerra y dignidad por parte del centro nacional de memoria histórica en el 2013 digamos no tiene no ha tenido tanta resonancia ni de movilización digamos en términos de digamos de iniciativas de apuestas como si tiene Colombia nunca más pero indudablemente Basta ya es un referente para Colombia y pues también porque aquí hay que hacer también un reconocimiento a la profesora Marta Nubia Bello que fue parte o sea fue su gestora fue la coordinadora del informe y bueno como dice uno le metió mucho a que este este trabajo pudiera realizarse pues en conjunto con su grupo de investigación que tuvo allí en el centro nacional de memoria histórica bueno ahora este nunca más iba hasta allá nos permite pues también indicar que en Colombia digamos hay también un marco político un marco jurídico que se escribe tras la firma del acuerdo con urgente de la paz del cual pues también digamos aquí es importante referenciar la formulación de la ley de víctimas y restitución de tierras en el 2011 para la materialización por ejemplo de una pedagogía social de la memoria nosotros no no trabajamos no quisiéramos nombrar mucho lo de la pedagogía social sobre todo por algunas distinciones que tenemos allí o diferencias pero es mejor que tenemos con lo de la pedagogía social pero la ley de víctimas constituye digamos un soporte importante por lo menos en términos de exigibilidad para que estas perspectivas de trabajos con la memoria pues puedan llevarse a cabo en diferentes espacios y así mismo pues está el sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición que en el marco del acuerdo como decía para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y verdadera ese es el eslogan que tiene digamos este sistema pues ha generado digamos que hoy contemos con la jurisdicción especial para la paz con la comisión para el esclarecimiento de la verdad y con la comisión de búsqueda de personas desaparecidas que es todo el marco de la justicia transicional para la paz bueno ese es parte digamos como el marco normativa que habría pues otros asuntos allí con la creación del centro nacional de memoria histórica por ejemplo y otras serie digamos de soportes académicos administrativos específicamente pues en relación con la materialización de la ley de víctimas bueno aquí entonces yo quise recoger que hace parte también de un trabajo que estamos haciendo en el semillero y con el periódico andante unas tesis como de planteamiento sustantivo de justamente para dar cuenta de que ya a que a que no que nombramos como pedagogía de la memoria y aquí es importante decir pues que el centro nacional de memoria histórica pues tiene digamos toda la caja de herramientas en su momento con la con María Emma Wills con la profesora María Emma Wills en la universidad pedagógica y se tuvo unos espacios de validación de la propuesta de la pedagogía en la memoria y pues hicimos varios un ejercicio digamos de conversación de interlocución también de interpelación frente a esto y bueno y aquí pues recojo como les decía inicialmente las apuestas de Graciela Rubio pero también de Inés Dulce de de Sandra de Sandra de Sandra Rayo de Claudia Girón en términos de 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 qué constituye digamos una pedagogía de la memoria bueno entonces voy a así rápidamente indicar un poco estas 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 tesis que en el libro están construidas en cada uno de los tres capítulos entonces bueno aquí aparecen pues digamos más en otro como en otro tipo digamos de estructura ¿no? bueno decimos entonces pedagogía de la memoria una primera tesis porque posibilita la construcción de un humanismo sensible y comprometido con las tramas de la historia y la narrativa de la memoria un humanismo contextualizado y reflexivo desde las condiciones situaciones y relaciones que genera la violencia política bueno humanismo desde el cuidado de las comunidades aquí en esta que es la perspectiva también más filosófica de la pedagogía de la memoria quiero proponer aquí los nombres de quienes también nos han ayudado mucho en esta construcción el padre Javier Giraldo el padre Francisco de Ruz por ejemplo son dos autoridades en Colombia en términos de esta construcción de que llamamos este humanismo sensible pero también están nuestros pedagogos desde la filosofía de la liberación como Enrique Dussel pensando este tema como también Paulo Freire nuestro pedagogo latinoamericano que significa la construcción de un humanismo sensible y comprometido que permite digamos dar que pensar en estos contextos de violencia política una segunda tesis decimos esta pedagogía de la memoria se sitúa en el proyecto político del nunca más digamos el agenciamiento fundamental nunca más nunca más que es un poco lo que dedicamos en la primera parte del libro nunca más el uso de las armas nunca más la degradación nunca más la violencia sin cada una de sus modalidades sin registros etcétera el cogimiento de las víctimas sobrevivientes y testimoniantes desde el proceso de elaboración y resignación de sus formas individuales y colectivos bueno esa es parte también de la tarea que yo quiero nombrar que la profesora Clara Castro que digamos con quienes escribimos el libro su aporte digamos vital y muy bello es justamente de su formación psicosocial y allí digamos desde los trabajos con las víctimas pues digamos está allí su lugar y su presencia digamos de donde realizar realizar estos procesos de elaboración y resignificación de los traumas individuales y colectivos que además nos convoca justamente en clave de la pedagogía pensar en los efectos en los cuerpos en las objetividades en los territorios y en las construcciones vinculares el 4 el 5 y el 6 nos asumimos desde una pedagogía crítica porque además planteamos que esta pedagogía es el anclaje de la pedagogía de la memoria entonces decimos se inscribe en esta perspectiva en torno a que asumimos la pedagogía crítica como una política de vida en colectivo orientada a la construcción de la democracia la exigencia de la justicia y la restitución de derechos decir que como pedagogía de la memoria trabaja con con los saberes trabaja unos saberes sensibles unos saberes contextuales unos saberes históricos agencia prácticas prácticas como la posibilidad de construcción de esos saberes pero también la práctica como posibilidad de la construcción de nucleamientos colectivos y desde allí pues tiene digamos unas intencionalidades tiene también sus propias estructuras analíticas y por eso aquí decimos además de que una pedagogía que está anclada simbólicamente pues también la exigencia la demanda y la rigurosidad que requiere este trabajo con la pedagogía de la memoria potencia el cuestionamiento sobre nuestro pasado reciente y a su vez se responsabiliza en torno a los usos y abusos de la memoria este planteamiento frente a los usos y abusos y abusos de la memoria pues lo traemos ahí está la referencia de Paul Ricker ustedes saben en su libro Memoria, Historia y Olvido que se enlace de una disertación muy amplia en términos de estas diferenciaciones con respecto a estos registros de la memoria que para nosotros en Colombia hoy es fundamental porque hay que esta parte de las esta parte registrada digamos las tensiones y las problematizaciones de la memoria con la memoria o mejor con las políticas de la memoria Enrique los habla en términos de tres niveles un nivel ético político cuando habla de la memoria obligada en términos de cuál es ese deber de la memoria aquí nos podemos comprometer con ese deber de la memoria y aquí está pues también todo el el desarrollo que hace todo precisamente frente a los usos y abusos de la memoria en el nivel práctico él habla de una memoria manipulada y ahí uno podría justamente recreando a Requer lo que pasa con la instrumentalización de la memoria es también lo que uno podría leer en clave por ejemplo lo que está pasando hoy con el Centro Nacional de Memoria Histórica o lo que puede pasar con la creación del Museo de la Memoria etcétera y en el en el en este nivel de la memoria impedida en el caso pues de de Requer lo desarrolla en términos de que pasa digamos también con con una cierta caracterización de la memoria en clave terapéutica pero también en clave patológica ¿no? es decir que tanto es posible trabajar y él lo dice pues hace una referencia también allí desde el psicoanálisis con los traumas con los duelos que han dejado huellas y que han dejado rencores que han dejado venganza que han dejado digamos pues toda una serie digamos de de condiciones subjetivas instaladas y que no no es posible si no si no se reelabora pues posibilitar justamente lo que decía al principio construir unas comunidades de memoria que posibilite esto tan anhelado por lo menos en torno a la reconciliación o en términos del perdón bueno reconocer las aversiones en torno a la materialización de la plataforma ético-política de los movimientos de los humanos y las organizaciones de víctimas ¿no? que es parte de lo que llamamos no solamente la plataforma digamos que tiene toda esta digamos toda esta potencialidad que es con lo que trabaja hoy la justicia transicional en términos de la verdad la justicia de la reparación y las condiciones de no repetición bueno hay otro apartado allí y en estas en estas 789 tesis las escribo también desde esta configuración de la pedagogía de la alteridad y aquí quiero decir que desde mi lugar yo hablo de una pedagogía crítica como anclaje de la pedagogía de la memoria y esta pedagogía de la memoria es una pedagogía por supuesto intersubjetiva y entonces allí digamos hago una como una trazabilidad digamos en términos de estas construcciones de la alteridad estas construcciones del vínculo entonces allí están digamos pues referenciadas esta estos esta tesis digamos con una fuerte énfasis en en las construcciones intergeneracionales sobre todo qué posibilidades hay de estas memorias intergeneracionales que digamos el aporte que nos hace Sandra Reagio de Argentina sobre todo en su trabajo con las memorias y los jóvenes ¿sí? ¿qué es posible entonces digamos transmitir? un poco también la pregunta que se hace Sandra ¿qué es posible transmitir? ¿cómo se da esa transmisión? tenemos nosotros no solamente la capacidad sino también la autoridad de posibilitar esas esas transmisiones que están allí y aquí también está decimos pues que se afianza en los rituales de conmemoración se territorializa en los lugares de la memoria y se afirman las poéticas del duelo ¿no? aquí está la presencia de Alejandro Castillejo por ejemplo con su abordaje de las poéticas del duelo está los lugares de la memoria los trabajos que se han hecho que se vienen haciendo ya con la red de los lugares de memoria existentes en el país aquí está también digamos pues sigue estando el trabajo del padre Javier Giraldo muy presente en nuestro desarrollo digamos pues argumentativo de estas tesis y finalmente entonces esta otra trilogía las asumo desde las narrativas y en esa medida para nosotros desde esta apuesta de la pedagogía de la memoria pues la narrativa digamos no es como el abordaje metodológico ¿no? y hablamos de narrativas también en su plural solamente las narrativas testimoniales que es como el eje central desde el cual se viene trabajando la pedagogía de la memoria aquí ampliamos también a estas narrativas míticas ancestrales estas narrativas que han construido estas memorias vivas de grupos poblacionales étnicos como también las narrativas pedagógicas que ustedes en el texto encontraron por ejemplo apuestas como pensarnos un horóscopo de la memoria por ejemplo pensarnos estas cajas de resonancias pensarnos estas fotografías literarias bueno y en los periódicos pues vamos a encontrar la elaboración de crucigramas la elaboración de avisos clasificados un rocolario bueno diferentes estrategias allí pensando en la posibilidad pues de que tengan recepción y resignificación en los espacios escolares y comunitarios bueno yo no sé cómo voy de tiempo ya cómo voy de tiempo bueno yo creo que ya voy terminando ya bueno aquí entonces hago ya más énfasis entonces que la pedagogía de la memoria es un proyecto formativo que piensa y actúa en torno a la densidad de los problemas éticos políticos que acontecen en la experiencia de los sujetos atravesados por el conflicto social y armado digo atravesados porque no solamente desde el lugar de la víctima el sobreviviente el testimoniante sino que decimos también que en Colombia hay toda una generación de allegados todos afectados por estos efectos afectados por la vivencia política bueno decimos también que esta pedagogía de la memoria pues trabaja con los espacios de socialización porque la pedagogía no solamente posibilita la construcción de saberes sino también estos espacios de socialización espacios de socialización política en torno a la convivencia tramitación de conflictos etcétera todo con la finalidad pues de revitalizar de anudar el vínculo social y decimos que demanda la construcción de repertorios pedagógicos sostenidos desde la responsabilidad y aquí pues está toda la apuesta de esta pedagogía crítica muy de muy de Paulo Freire ¿no? para dar cuenta que necesitamos no solamente recepcionar al otro sino cuidarlo en torno en toda su densidad pero también toda su diferencia bueno aquí entonces está el abordaje de dónde está este trabajo con las narrativas aquí nos pues todo el reconocimiento aquí por los aportes de la profesora Elsa Bler de la profesora Patricia Nieto de los narradores del conflicto social armado en Colombia no solamente de la literatura o desde lo testimonial desde la crónica sino también desde las narrativas visuales musicales audiovisuales dramatúrgicas bueno están aquí como presentes en esto y entonces termino con esto pedagogía de la memoria para el nunca más digo ahí en este presente una cosecha de esperanza y hay un futuro anhelante que nos merecemos hay opciones hay vida hay proyectos hay por venir hay un telar de pedagogía sentipensantes en situaciones de interlocución y reflexividad para poder sentirnos con la potencia y la capacidad de construir la resistencia de esta época una resistencia generosa responsable y solidaria una resistencia con tonalidades afectivas donde el cuidado del otro y de la otra se configure en una pedagogía de la memoria muchísimas gracias muchas gracias profesora Piedad siguiendo con el orden del día vamos con el tercer punto que tiene que ver con la intervención de los jurados vamos a concederle el uso de la palabra a la doctora Sandra Patricia Arenas Grisales evaluadora externa de la universidad profesora tenemos la palabra gracias muy buenas tardes a todos y a todas lo primero sea agradecer pues a la universidad pedagógica nacional por la invitación a conocer este trabajo tan interesante de las profesoras de las profesoras Piedad Yuritsa y Clara para mí fue un gusto realmente leer y conocer el trabajo de las profesoras lo primero es que me parece importante aclarar que digamos el punto desde el cual yo parto para hacer la lectura de este libro es más mi trabajo sobre memoria más que mi trabajo dentro del área de la pedagogía entonces entiendo que también la universidad esperaba eso de mí entonces lo primero que tengo que decir es que me parece que el texto lo que yo valoro muchísimo el texto y lo digo pues porque incluso lo hice la lectura que hice partí de mi lugar como profesora como en cursos de pregrado y de posgrado en temas de memoria y como investigadora también en temas de memoria entonces partiendo de ese lugar lo que tengo que decir es que el texto lo valoro en alto grado porque realmente me pareció muy sugerente para mi trabajo como docente incluso para mi trabajo como investigadora y me parece que aprendí muchísimo de este texto que me aportó muchísimo a mí como profesora y como investigadora y ahí yo veo un valor otro valor que veo es que en términos de este del fin que nos llama hoy que es precisamente el ascenso de la profesora lo que yo vi aquí fue la puesta de una trayectoria académica investigativa e incluso política ética que se ve reflejada muy bien reflejada en este en este trabajo pero también pues en los otros textos que ya la profesora mencionó hoy en su presentación y de los cuales también hacen mención dentro del libro una apuesta investigativa que se pregunta por la pedagogía de la memoria en distintos escenarios pero que también en marco de esa pregunta general aborda asuntos como la construcción de la paz la enseñanza de la historia reciente y una cosa que me pareció muy interesante y muy potente particularmente en este texto la idea de las narrativas y las distintas formas de expresión de esas narrativas entonces bueno como decía entonces me parece que es un texto esencial para los docentes que quieren trabajar estos temas de la memoria del conflicto armado y me parece esencial porque el texto ofrece unas herramientas unas herramientas extraordinarias para trabajar en distintos niveles de formación por las preguntas que se hace por el rigor teórico y contextual por la claridad expositiva del texto que permite yo creo a docentes de cualquier nivel acercarse a él sin ningún problema con hay una disposición para hablarle a distintos públicos me pareció también un texto muy valioso por su postura ética crítica propositiva por la cuestión por cuestionarse esa realidad y esa manera de pensar ese pasado y las propuestas que nos hacen torno a cómo cómo lograr reflexionar sobre ese pasado cuando ese pasado no pasa cuando incluso sigue presente como lo decía la misma piedad en su exposición cuando sigue tan presente hoy en nuestra realidad bueno también tendría que decir que me parece muy valioso porque las autoras también lo llevan a uno como docente a preguntarse por sus responsabilidades en todos estos procesos de pensar el pasado y especialmente en los procesos formativos cómo hablar sobre ese pasado cuando es tan complejo y tan difícil desde qué lugar con qué herramientas a partir de qué elementos entonces creo que es un permanente llamado de atención precisamente a nosotros como formadores para pensarnos cómo hacerlo cómo abordarlo y con qué herramientas me pareció fundamental que se partiera de esa idea de las narrativas no sólo pues por toda esa postura teórica de Paul Ricard que también sigue por ejemplo el Sabler en términos de como la centralidad de la narrativa cuando se trata de temas de memoria cuando se trata de darle un sentido a ese pasado sino también porque me parece central porque ellas logran es decir la narrativa implica como dos momentos primero un alguien dispuesto a dar testimonio y eso queda muy claro ahí a través de las distintas medios que ellas traen pues como son la literatura el cine la fotografía el teatro es decir cómo construir esa narrativa a partir de esos artefactos digamoslo así pero también está ese otro lado y es la narrativa necesita de alguien dispuesto a escuchar cierto la narrativa precisa ese diálogo precisa alguien que cuente y alguien que escuche y lo que a mí me parece es que las las profesoras nos brindan un montón de herramientas justo para crear ese marco necesario para la escucha y para el diálogo sobre ese pasado entonces no solo nos brindan las herramientas para nos ofrecen un montón de narrativas sino que además nos dan las herramientas necesarias para construir ese marco que permita una escucha atenta y una escucha empática bueno sobre los capítulos muy rápidamente porque creo que la profesora ya aunque no lo abordó por capítulos y mostró buena parte de lo más valioso del libro yo quisiera destacar algunas cosas que para mí fueron importantes del primer capítulo me pareció maravilloso ese esquema que ellos crearon con algunos textos que son muy importantes entonces ese esquema de preguntas y de bueno cuáles son los temas básicos y cómo hablar sobre eso a partir de qué las preguntas que se le pueden hacer a esos textos lo que es más relevante dentro de esos textos eso me pareció muy valioso el segundo capítulo de emprendedores de la memoria tejidos de dignidad y resistencia lo que me pareció más interesante es que empezaron empezaran esa reflexión por lo que las víctimas nos han enseñado sobre memoria es decir reconocer toda esa trayectoria de las organizaciones de los colectivos el trabajo de décadas de esas organizaciones reconocerlos y entender que ahí ya hay un aprendizaje y que es necesario valorar ese aprendizaje y rescatar de todo lo que esos aprendizajes nos pueden proporcionar entonces eso me pareció muy muy valioso y realmente me sorprendí me encantó conocer muchas de las propuestas de los maestros en el país creo que dentro de mi trabajo de memoria dentro de las búsquedas que he hecho nunca lo había pensado no había tampoco encontrado un texto que me aproximara a eso y lo que encontré ahí me pareció muy valioso y me parece que también es necesario destacar esas propuestas de los maestros todo lo que ellos están haciendo las herramientas lo que se ingenian hay que valorar ese trabajo de esos maestros y el tercer capítulo que en mi opinión es el aporte principal que hacen los profesores porque en los dos anteriores yo veo como una recopilación que muestra también una trayectoria de las docentes en el tercer capítulo lo que yo veo mucho es su propuesta ¿cierto? su propuesta concreta de acciones pedagógicas que nos lleven a reflexionar sobre la memoria aprendí muchísimo de este capítulo aprendí mucho para mis clases aprendí mucho para la investigación y también hay unas pistas muy importantes para el trabajo con comunidades o con colectivos hay un hay solamente y ya para terminar hay un elemento sobre el cual a mí me gustaría que conversáramos no es un cuestionamiento es más un tema para la conversación y es que hay por momentos especialmente en los primeros capítulos hay unas pistas hay unos momentos en los cuales eso me aparece pero no es muy diáfana esa imagen y yo quisiera que habláramos sobre las zonas grises sobre esos aspectos más complejos que tienen que ver con la memoria cuando las posiciones de quien habla no están tan claramente definidas en términos de víctimas y victimarios sino que son más complejas me refiero mucho a eso que Kimberly Teidón nos muestra sobre el conflicto peruano y es el uso instrumental que muchos sectores hicieron de la guerra desde actores armados institucionales intereses económicos pero también lo que tenía que ver con venganzas con apropiación de tierras con disputas de vecinos que se solucionaban a partir del uso de esos actores también me parece interesante por ejemplo el llamado de atención de la profesora María Teresa Uribe en relación con pensemos la resistencia pero pensemos la resistencia también no solo en términos de enfrentar esos actores o esos actores ilegales o agravados o esa violencia sino también en términos de la adaptación de un cierto solapamiento un cierto como también como en términos de Scott de parecer como que no pero sí en fin pensar esas zonas grises eso que no es tan fácil de agarrar sobre lo que no es tan fácil de hablar por ejemplo recuerdo en algún municipio del oriente antioqueño donde estábamos haciendo unos talleres muchos de los que estaban en ese taller reconocían que fueron los comerciantes quienes llamaron a los actores armados a un actor armado para que los defendiera de otro y por su vez algunos campesinos reconocieron que por mucho tiempo fue ese actor armado la autoridad y fue a ese actor armado a quien reconocieron como autoridad y me dio en muchos casos entonces yo creo que esas zonas grises que son tan complejas de trabajar que en el trabajo a uno le cuesta tanto abordar y que no sale tan fácilmente es algo sobre lo que nosotros necesitamos empezar a dialogar más socialmente o sea que sea un diálogo más abierto no solo para que se reconozcan responsabilidades de otros sectores porque digamos los actores armados deberían reconocer sus responsabilidades porque son muy evidentes pero hay otros sectores que también necesitan empezar a reconocer responsabilidades y que tal vez estos diálogos que son tan difíciles sean un buen camino para iniciar con una discusión que es difícil que es dura pero que también es necesaria ustedes dan muchas pistas porque digamos ustedes se hacen unas preguntas hay un momento en el que ustedes dicen que necesitamos aprender de nuestro pasado reciente para posibilitar formas de relación basadas en el reconocimiento del otro la responsabilidad y la acogida desde donde construir una comprensión amplia de la paz que no se reduzca exclusivamente a escenarios de negociación y que pedagogías de la memoria construir en un país afásico amnésico anestesia y aséptico me llamó mucho la atención esa palabra aséptico y esa mirada sobre esa metáfora de la asepsia es decir no queremos ver lo feo no queremos ver lo susto queremos pasar una imagen de limpieza pero necesitamos ver un poco como dice la profesora María Teresa mirarnos en el espejo entonces ustedes que tienen tanta experiencia me gustaría mucho escuchar su opinión sobre eso y bueno en este caso la profesora Piedad que es la que nos está haciendo la presentación en la defensa del texto bueno es eso realmente el texto repito me gustó muchísimo aprendí muchísimo con él y me parece un texto valioso me parece que en términos de la de lo que se propone hoy es la evidencia de un trayecto de una trayectoria profesional muy interesante que tiene como fruto no solo este libro sino toda esa otra producción de la que la profesora nos habló y bueno felicitar a las autoras y espero que podamos conversar sobre ese tema que propongo eso es todo muchas gracias muchas gracias gracias Andrea Patricia por su intervención vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Patricia del Pilar Briseño Alvarado evaluadora externa del Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humanos Inde profesora Patricia tenemos la palabra buenas tardes para todos y todas ¿me escuchan bien? perfecto pues yo en primera instancia también quiero agradecer esta oportunidad de hacer la lectura completa del libro y de tener la oportunidad de pronunciar más respecto de él agradezco mucho esta oportunidad porque cuando estuve en el lanzamiento del libro y me pareció también una experiencia muy bonita la manera como hicieron esa presentación en la universidad pedagógica pues el tener la experiencia de leerlo por completo es muy enriquecedora yo aprendí muchísimo yo no tengo un conocimiento profundo sobre la pedagogía de la memoria y creo que aprendí bastante y sobre todo me me provoca es un es un documento que que despierta todo mi interés para ahondar en este campo a mí me me llamó mucho la atención en primera instancia en la postura ética y política de las autoras y de la de la profesora Piedad en dar querer pretender dar respuesta a los jóvenes respuesta a esa esa problemática social política que presenta nuestro país de asumir un compromiso de decir sí ellos preguntan por qué ese fusil yo qué puedo decir entonces el asumir esa postura comprometida de intentar dar respuesta con base en el conocimiento en la experiencia en todo el acervo documental que es impresionante como lo muestran en el libro pues creo que realmente abre los ojos a los jóvenes sí sí da una respuesta sí permite decir ese fusil ese fusil para qué y ese fusil por qué y quién y quién lo asume y desde dónde lo asume me parece que ese el libro está muy bien elaborado su escritura es muy clara es fluida es permite que uno se anime y y persevere hasta hasta el último momento es un libro muy interesante y y el valor digamos como como documento pedagógico didáctico me parece valiosísimo me parece muy interesante la estructura como la tienen pensada esa pues como la como la pensaron y como la plasmaron en el texto de mostrar evidencias teóricas documentales pero también eh eh los los testimonios de de quienes han tenido han sido víctimas de esos procesos y las expresiones de resistencia de todos aquellos vinculados al movimiento nunca más eh y como decía también la profesora Sandra Arenas creo que la última parte de donde ustedes presentan esas estrategias ya para que los eh maestros puedan poner en juego todo este conocimiento con grupos de de jóvenes bien sea en contextos universitarios en contextos incluso yo creo que de colegio porque es que perfectamente el lenguaje es muy claro y las cosas están los planteamientos están muy bien expresados de una manera muy clara eh y y el uso de todos esos recursos eh pictóricos dramáticos literarios bueno todo 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 lo que emplean eh llega fácilmente al lector digo pues ustedes lo orientan hacia hacia educador como educadores hacia hacia estudiantes pero perfectamente creo que también es válido para el público general sería un documento muy bonito para para ser socializado el público general porque abre abre la mente da da una una visión clara de lo que ha sido este contexto de violencia tan fuerte de una manera sencilla pero muy bien tejida entre lo que plantean los documentos teóricos y las vivencias de los autores de los que han sido víctimas perdón entonces como eh eso realmente permite sensibilizar a los jóvenes y y y pueden eh ayudarlos a fijar una una postura eh entonces me parece que el documento es valioso eh para diferentes ámbitos eh ámbitos eh o diferentes públicos digamoslo así eh yo creo que que la la dedicación el 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 trabajo recoge un eh un trabajo de mucho tiempo creo yo ¿cierto? no ahí no alcanzo a precisar cuánto tiempo demoraron ustedes construyendo ese libro pero creo que que recoge un proceso de varios años eh es es un trabajo muy conciencioso muy riguroso muy bien planteado entonces pues yo solo quiero felicitar a piedad y felicitar a las otras profesoras por este esfuerzo tan interesante y por este aporte tan importante también para el campo de la educación y como digo para las ciencias sociales incluso para el público en general muchas gracias muchas gracias por su intervención profesora Patricia finalmente le concedemos el uso de la palabra al doctor Alfonso Torres Carrillo evaluador interno de la Universidad 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 Buenas tardes también agradezco al consejo académico quien decidió pues que fuera yo lector de este trabajo de la profesora Piedad y sus colegas nuestras colegas porque como ya lo han señalado también las dos intervenciones anteriores es una digamos una obra que de todos modos no pasa desapercibida y que pues yo creo que es formativa para todos los que tengamos la posibilidad de leerlo entonces inicialmente voy a leer el texto que yo presenté formalmente son dos páginas y media digamos una parte así más fría más formal y luego de pronto algunas palabras más cálidas pues dado que no es secreto pues he tenido el privilegio de conocer a Piedad ya diríamos hace tres décadas estaba mirando aquí mis cuentas y mis agendas y pensar que muy pronto pasaron 15 años recuerdo cuando me encontré a Piedad recién vinculada a la universidad ya me enteraba que pasaba de Medellín a Bogotá y en un parpadeo de ojos ya han pasado 15 años y está hoy en este tránsito bonito de su reconocimiento como profesora titular entonces digo escribí lo siguiente tengo el texto ahí el material evaluado es un libro de 217 páginas de coautoría con de las profesoras de la universidad pedagógica Clara Chaparro Clara Castro Yeriza Merchan y Piedad Ortega publicado por el Instituto Nacional de Investigación Social el texto compuesto por tres capítulos da cuenta reflexiva y propositiva de dos proyectos de investigación financiados por la subdirección de proyectos de la universidad problematizaciones y apuestas pedagógicas de la ley de víctimas y escuela y comunidad emprendedores de memoria y paz en el contexto colombiano la obra da cuenta de un campo temático emergente relacionado con las pedagogías de la memoria en un marco del conflicto social y armado de la colombia contemporánea en particular sobre el lugar de las narrativas testimoniales como mediación para la comprensión y gestación de alternativas frente a este contexto de violencia por ello las autoras acuden a referentes históricos para dar cuenta del contexto y autores provenientes de las pedagogías críticas la educación popular y los estudios sobre la memoria así como de la ética y de la filosofía como perspectivas de fundamentación de su análisis y sus propuestas abiertamente las autoras se posicionan en el contexto del lado de las víctimas de su dolor y de sus testimonios distanciándose de quienes se acercan a estas temáticas sólo por el interés de describir y documentar el conflicto o quienes lo hacen sólo por dar cumplimiento a un mandato legal es desde esta colocación indignada y ese compromiso con las víctimas como construyen una pedagogía desde las cicatrices de la memoria que son huella de una herida y de su sanación un mérito del trabajo es que a partir de un tejido creativo en el que confluyen información y análisis sobre la historia reciente de la violencia en Colombia referentes conceptuales y ético-políticos principios y criterios pedagógicos y narrativas testimoniales se va construyendo una ruta formativa o bueno un conjunto de rutas formativas y pedagógicas para abordar la memoria reciente del conflicto más que como un objeto de conocimiento o de aprendizaje como una interpelación y una implicación ética y política que puede acontecer en contextos educativos escolares y comunitarios es clave ya lo decía Patricia el trabajo y también lo afirmaba en la presentación pues está atravesado por este interés digamos ese interés formativo y es claro y ellos pues también ya lo anuncian también que es digamos una herramienta de trabajo tanto en contextos escolares como en contextos diríamos comunitarios además de estos escenarios interpretativos e interpelantes otro aporte del libro es el brindar un conjunto de propuestas metodológicas y de recursos didácticos concretos para trabajar la memoria de la historia reciente del conflicto y la violencia en Colombia y en algunos casos de América Latina desde las narrativas testimoniales y ficcionales tanto orales como visuales musicales filmicas y literarias ello posibilita que los educadores y las educadoras comunitarias los maestros de escuelas colegios e incluso de universidades que tengan acceso al libro puedan utilizar recrear e innovar este abanico de rutas estrategias técnicas ejercicios y dispositivos didácticos para una pedagogía de la memoria creo que hay un aporte muy clave porque claro quienes somos por lo menos lectores de esta amplia literatura sobre memoria en el país pues todas las temáticas tienden a ser recurrentes los análisis las perspectivas y por ejemplo un maestro sensibilizado indignado con estas temáticas que quiera trabajarlas pues si no existiera de verdad un libro como este que presenta un abanico muy amplio de recursos pues de pronto quedaría como pasa como en el mundo educativo pues básicamente digamos repitiendo lo ya dicho que generalmente pues al ser escrito en lenguaje narrativo no narrativo sino argumentativo analítico pues no interpela no toca en cambio este conjunto diríamos de materiales testimoniales ficcionales musicales fílmicos pues realmente son si diríamos un abanico de posibilidades muy grandes para el trabajo educativo finalmente el texto se apoya en una amplia bibliografía actualizada sobre los diferentes campos del conocimiento presentes en el libro como la historia reciente del país los estudios sobre la memoria las pedagogías críticas la educación popular las narrativas los testimonios la ética y la política de la memoria por esta pertinencia de la temática la colocación ética y política de las autoras la relevancia y el rigor conceptual y metodológico de su abordaje su aporto pedagógico y didáctico y el uso adecuado de fuentes considero que la obra evaluada es adecuada para el ascenso en el escalafón docente de una de sus autoras entonces hasta ahí un poco diríamos lo formal porque decía eso pues Piedad siempre ha sido muy generosa con los libros que publica y por lo menos pues yo estoy entre los privilegiados que me lo regala pero este no me lo había regalado entonces tuve que leer el libro en la versión digital pues como lo expresaron mis dos antecesoras pues digamos más allá de la responsabilidad digamos académica y de colegaje de leerlo pues estaba un poco el entusiasmo y la capacidad de cautivar que el texto mismo generó y dos de todos modos la alegría de todos modos que esa frontera entre el afán de una lectura rigurosa juiciosa diríamos entre comillas analítica digamos imparcial en ese nivel de lectura pero también con el corazón diríamos feliz de saber que con este buen trabajo mi amiga y mi compañera pues está diríamos dando este paso en este mundo académico que todo está lleno de escaleras no automáticas muchas veces resbalosas pues dando un pasito más y a propósito de un texto que Piedad compartió hace poco en el whatsapp de del poeta Juan Manuel Roca él trae una palabra que voy a utilizar aquí en una frasecita que acabo de crear entonces digo bueno pues habiendo en este país tantos frente a la violencia tantos pusilánimes pero también tantos fusilánimes aquí estamos frente a unas sujetas posicionadas soñadoras comprometidas con la construcción de otros mundos posibles entonces como también lo dijo la profesora de la Universidad de Antioquia creo que en este libro también en esta obra pues Piedad está mostrando también ese acumulado construido diríamos en las décadas recientes que el libro sea colectivo no es casual varios de sus trabajos recientes son colectivos porque están evidenciando de todos modos que la construcción de estas otras posibilidades de trabajo académico altamente sensible y comprometido con los procesos sociales culturales políticos pues no es posible en la soledad del escritorio o de la oficina o del centro de investigaciones o de la biblioteca o del archivo sino siempre con otras con otros y siempre en un caminar que implica no solamente pensamiento reflexión sino acción y diríamos compromiso militante como es el caso de Piedad entonces gracias muchas gracias profesor Alfonso antes de concederle el uso de la palabra a la profesora Piedad para que se refiera a las observaciones que hacen los evaluadores pues bueno muchas gracias a los evaluadores externos al evaluador interno por sus intervenciones y de acuerdo a sus conceptos que nos brindan la tarde de hoy pues todos los concursos que son favorables de esta manera desde la Secretaría General pues vamos a continuar con el proceso para el ascenso y trámites pertinentes de la profesora Piedad bueno no sin antes de ser profesora Piedad que desde la Secretaría General en nombre de la Universidad por felicitaciones por cuanto la calificación y cualificación de nuestros maestros pues es importante para continuar con el desarrollo de la misión de la Universidad de Piedad entonces profesora Piedad le concedemos la palabra bueno no estoy muy emocionada estoy muy emocionada porque 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 sentir que nos estaban leyendo y este libro que como lo plantearon muchos de ustedes pues hace parte ya de varios procesos investigativos con Clara y con Yeriza yo agradezco profundamente a Patricia Sandra Alfonso por esta lectura tan cuidadosa y también tan dignificante y de reconocimiento yo creo que escuchar estas palabras de ustedes nos nos hace más responsables con lo que estamos haciendo con lo que queremos seguir haciendo con nuestros proyectos con nuestros procesos de trabajo directamente con los jóvenes y con algunos colectivos activistas y militantes particularmente en la ciudad de Bogotá yo quiero referirme a una a una a la última consideración que hizo la profesora Sandra con respecto a estas zonas grises un poco no esto que usted llamó estas zonas grises que hacen tan compleja hoy en Colombia y sigue y va a estar muy compleja de que no 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 logramos decir como 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 lo hizo Argentina como lo hizo Brasil como lo hizo Chile con todas las condiciones que las diferencian pero que lograron decir bueno aquí hay un nunca más hay un nunca más y se abren las puertas judiciales se proponen las políticas educativas se abren los espacios de debate pero hay un nunca más y por eso piensen ustedes que es también el informe que produce el centro nacional no fue nunca más sino fue hasta allá y con esto para referenciar que sí que hay muchas zonas grises Alfonso lo referenció al final con ese con lo que nombró el poeta Juan Manuel Roca propósito de una referencia justamente de una conmemoración y yo creo que en Colombia las políticas de la memoria no han sido no han sido apropiadas no han sido reconocidas y eso se debe yo diría a tres factores uno sí que hay una comunidad académica muy pusilánime es muy doloroso decirlo pero es así porque por ejemplo nosotros tenemos las producciones de la comisión histórica del conflicto y ello se redujo a dos posiciones la prensa sobre todo redujo una posición de los de derecha y una posición de los de izquierda pero no no hemos podido y yo digo que porque todavía están todos los textos de los 12 textos de los 12 investigadores cercanos de las de procesos hemos construido no solamente una crítica sino una recepción de este material por lo menos para intentar reconocer la historicidad del conflicto social armado en Colombia las marcas de este contexto las coordenadas económicas empresariales que hay allí pero también la fuerte insistencia de la doctrina de la seguridad nacional y todo lo que allí converge en seguir digamos casi como sosteniendo yo diría eso en Colombia pareciese que se requiere que siga existiendo el conflicto social armado y esta violencia política hay hay unos hay hay unos digamos unos debates importantes de dar que no se han dado que pasa también con el documento del acuerdo de paz cinco temas fundantes cinco temas que hacen parte de las agendas de las organizaciones de derechos humanos como tiene que ver la política de desarrollo agrario los procesos de participación política la solución al problema de las drogas ilícitas el lugar de las víctimas y el reconocimiento de las víctimas como sujetos de derecho el fin del conflicto que ha pasado con ese documento del acuerdo de paz donde está ese documento del acuerdo de paz que ni siquiera en los procesos de formulación de la cátedra de paz se tuvieron en cuenta ni el uno ni los documentos de la comisión histórica del conflicto ni el acuerdo de paz bueno esto para señalar solamente dos producciones dos grandes producciones que tendrían que estar no solamente en la biblioteca yo diría constituirse en las agendas propias de las universidades sobre todo lo digo pues también por mi lugar que tengo pues en la universidad como profesora para debatirlos para reconstruirlos para proponer nuevas matrices analíticas frente a eso esto entonces da cuenta también por eso un poco de esas metáforas de la amnesia es decir de esas políticas de olvido de la fascia de no querer nombrar lo que nos pasa de porque el silencio a veces es importante no diría que no puede ser depende pero es la no palabra o sea es la mudez frente a lo que nos acontece y nos ha acontecido en esta historia del conflicto social armado pero también es la 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 asepsia como lo dijo Sandra y bueno en esta pandemia pues también da cuenta de eso unas políticas de higienización y es unas políticas justamente con quienes han estado en el conflicto con los actores del conflicto social armado ¿sí? y esta indiferencia también yo creo que hay algunos asuntos muy fuertes de cultura política que tendríamos pues como responsabilidad de construir y de estos rasgos estas marcas porque como vemos en Colombia seguimos reeditando esta violencia política que que tiene digamos sus expresiones en la violencia social en la violencia de género en las violencias sexuales en las violencias técnicas en las violencias raciales y bueno y allí pues toda esta territorialización de la violencia decir entonces que sí que que hay mucha complicidad también lo sabemos esta es parte de las zonas grises la posilionidad la complicidad y la ambigüedad y hay unos sectores más responsables de otros por supuesto y aquí me nombro como academia como universidad pública que no hemos podido no hemos sabido nombrar las responsabilidades del sector financiero hay una discusión de los terratenientes de los grupos paramilitares agenciadores de este conflicto social armado pues seguiremos nosotros seguiremos en esta apuesta pues a veces es muy dolorosa y muy dolorosa también porque el estado el gobierno cada vez digamos entrena más sus métodos de represión cada vez son sus modelos de represión están muy bien digamos confesionados y por eso pues nuestras cárceles nuestras las cárceles en Colombia están llenas de cientos de jóvenes mal llamados a veces positivos judiciales pero también de de asesinatos de de desplazamientos de desarraigos de exilios propios inclusive en la misma ciudad justamente ahora estamos trabajando un proyecto de investigación y aquí pues la importancia del centro de investigaciones de la universidad pedagógica del SIU que nos ha posibilitado las condiciones para hacer estas investigaciones y para hacer de estas investigaciones nuestros temas de reflexión en cada uno de los seminarios que trabajamos tanto Clara Jeriza José Manuel mi persona Darwin en pregrado y en posgrado esas investigaciones han estado en los espacios propios de la universidad pedagógica institucionales pero también instituyentes como es el caso pues de nuestro periódico y el semillero entonces no queremos mirarnos en el espejo como lo recreó Sandra sino queremos mirarnos en el espejo porque yo creo que no soportamos el espejo que nos entrega esta violencia política y sobre todo la preocupación de pensarnos en la formación de estas nuevas generaciones yo lo digo desde mi lugar como maestra de formadores que le estamos legando a estos jóvenes formadores en un país que los está despojando de todo bueno este sería como una y bueno para seguir también como la conversa reitero mi agradecimiento a la profesora Sandra Patricia y Alfonso sin amigo de varias décadas pero no diga tantas por favor mi amigo de tantas décadas gracias Alfonso muchas gracias profesora Piedad bueno ya vamos finalizando el evento vamos con el cuarto punto que es el espacio para intercambio con la comunidad académica para esto por favor le escribo a los asistentes que quieran de pronto dar alguna palabra de felicitación a la profesora Piedad por alguna observación frente a su presentación que a través de la aplicación levanten la manito yo les voy concediendo el uso de la palabra para hacer de manera organizada entonces por favor les pido que levanten la manito o si lo desean en el chat pueden colocar sus palabras yo las iré leyendo muchas gracias bueno mientras esto sucede decirle a los evaluadores que en unos minutos pues el resultado de este evento hoy se constituye un acta de sustentación al cual será enviado a sus correos para que por favor no la firmen y no la devuelvan al correo del consejo académico los correos que incluimos ahí para que por favor nos colaboren con eso bueno no veo a nadie que levante la manito por favor bueno yo entonces aprovecho para reiterar las felicitaciones a Piedad y a todos las autoras de la investigación y bueno decir que me alegra mucho haber conocido tu trabajo y que creo que como lo dijeron Alfonso y la profesora Patricia realmente es muy muy útil para nuestro trabajo docente y creo que es uno de esos textos que necesitamos conocer y aplicar y estudiar y trabajar con él entonces reiterar solo eso mis felicitaciones y mi agradecimiento por la posibilidad de leer este trabajo muchas gracias muchas gracias de los evaluadores alguien más o que quieran que quieran despedirse de la felicidad si piedad pues de nuevo felicitaciones por este nuevo digamos paso en tu carrera académica que es importante para todas para todos nosotros y veo ahí que están presentes en un selecto grupo de amigas y amigos tuyos pero están silenciosos que no estén haciendo lo de los estudiantes que dejan ahí el computador ahí prendido y no sé cuántos a ver si con eso se provocan hablar si no hablan es que tenía razón no 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 acá acá estamos atendiendo juiciosamente la presentación de la profesora piedad porque con lo que han dicho las dos juradas externas y lo que ha dicho el profesor Alfonso pues nosotros estamos acompañando porque reconocemos la vitalidad y la importancia y la pertinencia del trabajo que desarrolla la profesora piedad con el conjunto de maestras y maestros del semillero y pues al contrario creo que la que la posibilidad de decir o más que preguntar es es dar las gracias a al grupo de colegas por comprometerse a trabajar desde una perspectiva crítica los problemas de los derechos humanos la pedagogía la memoria y la construcción de paz que son tan pertinentes y urgentes en estos tiempos en Colombia y creo que el reconocimiento y las palabras que han dado los jurados es muestra de la importancia del trabajo que se tiene no solo al interior de la universidad sino la importancia de poder agenciar también apuestas formativas para ver si logramos construir o seguir aportando a construir a mundos distintos entonces profesora total reconocimiento por el trabajo realizado muchas gracias profesor gracias 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 voy a ir leyendo los comentarios acá en el chat por favor el profesor José Manuel González dice que envía mis mejores energías a la profesora Piedad más abajo tenemos la profesora Claudia Patricia Casta dice que todo mi reconocimiento Piedad frente a tu trabajo celebró los caminos y horizontes que hemos construido con los comentarios y aportes compartidos el profesor Luis Alfonso Tamayo felicitaciones muy buen trabajo ya reseñado en educación y cultura número 135 Darwin Quintana nos dice felicitaciones a la maestra Piedad por estar merecido reconocimiento un abrazo entonces profesora Piedad y Patricia quería Patricia quería decir algo también expresar mis agradecimientos por la posibilidad de leer el libro de evaluarlo y mis felicitaciones para Piedad por su ascenso profesora muchas gracias bueno esto es todo llegamos al final gracias a los asistentes a los evaluadores profesora Piedad muchas gracias por su asistencia y damos por finalizado hasta una próxima oportunidad que estén bien muchas gracias gracias de corazón a todos y a todas mil gracias hasta luego que estén muy bien hasta luego cuando se pueda celebrar hasta luego que estén bien cuando vaya Sandra a Medellín cuando vaya a Medellín y a Manizales Patricia Manizales y Sandra en Medellín por favor por favor si nos tenemos que encontrar y tomarnos un tío prometido 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 que estén muy bien feliz tarde un abrazo hasta luego gracias